En Primisa Mundial recibamos a King Romeo Santos y a Asher He perdido el balance por tu amor En tus manos yo caí Tienes control sobre mí Tu cuerpo es la cárcel y yo me prisioné Y jamás quiero salir Condenado y soy feliz Chachimapa es para su favor Chachimapa es para su favor Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Chachimapa es para su favor Chachimapa es para su favor Chachimapa es para su favor Yo tanto me padezco de corazón Y por favor, 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 ¡Gracias! 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 ¡avorrame! ¡Gracias, William! ¡Si no puedo creerlo, qué meseason! ¡Avá, tu eres mío, que no hay ni todo! ¡Para que yo lá, que yo lo heis, Una fecha de julio Quiero ser tu lente herido Pero te conviene Permíteme que no me das A la vez sin tu amor Oh, if I give you my heart, girl You gotta promise Promise that you love me better Promise you'll hold me cool Touch me, touch me, love me Quiero ser tu lente herido Pero te conviene Permíteme que no me das A la vez sin tu amor Quiero ser tu lente herido